¿O que iba a predicar yo? ¿Se han quedado todos acá? ¿O es que esperaban que se llenara también esta parte, verdad? Sí. Y escuchando el himno que la hermana estaba cantando, voy a meditar un poco acá. Este es un pasaje muy conocido por todos, y ustedes han huido hasta la basquedaria, y además el campamento anterior tuvo este tema también. Pero quiero preguntarle algo. ¿Cuántas de ustedes hermanas, escúchame, ¿cuántas de ustedes hermanas han dejado cosas a medias? ¿Cuántos se lamentan de eso y quisieran echar el tiempo para atrás, pero ya no se puede? ¿Verdad? Como esta es una reunión de mujeres en la cual somos afortunados nosotros de estar acá, quiero hablar de una mujer que se conoce muy bien, una mujer que ha hecho historia. Esta mañana en el mensaje del domingo, en la escuela, ayer en la iglesia hablaba de un beso especial, un beso para recordar. Ustedes saben, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? Pero quiero hablarles de una mujer. ¿Cuántas de ustedes en alguna ocasión, en un momento han dicho, debo renunciar al cargo que mis hermanas me han dado porque realmente no puedo cumplir? Ustedes no me están preguntando, pero ¿cuántas veces en el pastorado hemos dicho, ¿será que verdaderamente sirvo para esto? Y ¿cuántas veces nos hemos hecho esa pregunta? Hoy quiero compartir de esa mujer y el pasaje se encuentra en Marcos, capítulo 14. El versículo que voy a usar está en el versículo 8. Y hay una frase que es la que me ha motivado para él. Y si usted quisiera ponerse en pie para poder leer esta porción, vamos a leer del capítulo 14, del 1 al 8. Y vamos a leerlo y luego quiero elevar una oración al Señor. Del 1 al 8, Marcos, capítulo 14. Quiero decirles que es un privilegio para mí poder estar usando este cúlpito. Es realmente un privilegio. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, Herodes, perdón, se me movió la mano. Marcos, capítulo 14. Dice así. Dos días después de la... Dos días después era la Pascua. Y la fiesta de los panes sin lavadura. Y buscaban a los principales sacerdotes y los escribas, cómo prenderlos por engaño y matarlo. Y decía, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo oscuro, de mucho precio. Y quebrando, el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haber robado a los pobres y murmuraban contra él. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestad? Buena obra hecha. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando querráis los pobres hacer bien, pero a mí siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a un tiempo y cuerpo para hacer conmigo. Oremos, amados. Queremos darte la gracia, Señor, por este privilegio de poder abrir tu palabra y comentar en ello. Señor, habla a tu producción. Habla a tu pueblo, habla a tus hijos, y permite, Padre, que a través de estas palabras, tu pueblo pueda ser bendecido. Queremos escuchar de ti. Es a ti que queremos escuchar. Y por eso pedimos, Señor, de que tú estés en medio de esta obra. Y que las palabras que se digan puedan entrar de a ti. Con gratitud de nuestros corazones y el perdón de nuestros pecados, te pedimos estas cosas. Tomen asiento, por favor. Hermanas, este... Nuestro Señor Jesucristo expresó que lo que había hecho esta mujer se contaría para siempre. Que lo que había hecho esta mujer tendría repercusiones eternas. Y la frase que yo quiero que usted recuerde este día es esta ha hecho lo que podía. Diga conmigo. Esta ha hecho lo que podía. Llegará un tiempo, hermanos y hermanas, que nosotros tendremos que dar cuenta al Señor. Habrá un tiempo en que nosotros, el Señor podrá decir de nosotros, este o esta ha hecho lo que podía. Y por eso yo quiero en esta tarde concentrarme en esa acción de esa mujer. Hermanas, yo quisiera de que eso que el Señor te ha encomendado a ti como parte de la asociación femenil de la convención, como en la unión de la convención, el Señor te ha encomendado a decir lo mismo de ti. ¿Esta? Dígalo conmigo. ¿Esta? ¿Ha hecho? ¿Ha hecho lo que podía? Sabemos que no hay nada cosa fácil y especialmente cuando hablamos de la iglesia. Todas las cosas en la iglesia tienen una carga bien pesada. Pero, quiero que sepas que al mirar mucho esfuerzo, está de más de sí que todos, los varones, las mujeres, son un ejemplo, son esos donde, se oye cada rato decir los varones, oh, quisiéramos nosotros actuar como actúan las mujeres, quisiéramos tener ese programa que tienen las mujeres, quisiéramos que nosotros los varones lo veamos a atraer a los hombres así como las mujeres atraen a su grupo. quiero decirte que admiramos tu esfuerzo, tu empeño, tu dedicación y por eso yo veo en esta mujer algo que yo quiero que espero que lo veas conmigo. primero, porque me dijeron que son cinco minutos de predicación, y yo cuatro, primero, esta es una mujer que llegó a una cena donde no había sido invitada, habían invitado, y yo digo, el ex leproso, porque el hombre era leproso, pero luego ya no, así como le decía yo la hermana Nedeida, así como se dice ex iracundo, pues este era un ex leproso también, porque ya no era leproso, este en gratitud invitó al señor y a sus discípulos a comer, había una comida, en esa comida estaba cuando una mujer sin ser y vital se coló en la cena, en la comida que tenía, no estabilidad. Cuando el señor dispuso que tú tomaras parte en esta asociación, el señor te hizo una invitación a ti, yo quiero que se parezca, tú no eres parte de la asociación femenil, ni de la unión femenil, de la convención a la sala, tú como anterioridad viste muestras de que tú tenías ciertas capacidades y que Dios te llevó ahí a y ahora tú estás ahí. Y por eso mi anhelo es que un día el señor pueda decirle y esta. Espero que usted estén conmigo. Cuando yo diga y esta, usted repite lo que ojalá. ¿Ok? Tú has sido invitada, tú recibiste una invitación, las hermanas escogieron de todas las iglesias y todos los grupos y vieron y te vieron a ti. Y dieron, esta hermana tiene la madera para lo que necesitamos. Tú has sido invitada a trabajar en él y de estas mujeres y Jesús le ha dado ese nombramiento. La segunda cosa que yo quiero que veas es que hermanas, esta mujer que estaba ahí de metiche. ¿Ok? Si puedo usar esa palabra. Las personas que estaban ahí, Simón y las personas que tenían a él podían haber agarrado a esa mujer, sacarla y echarla afuera con todo lo de la ley. Para empezar, esa era una mujer que tenía una reputación dudosa, ¿verdad que sí? Dice Lucas 7, 37 que era una mujer pecadora. Ellos no hubieran hecho nada mal al sacarla de ahí. ¿Pero sabe qué? Se arriesgó. Ella, sabiendo todo lo que la ley podía hacer y especialmente cuando ella tenía una reputación un poco dudosa, ella se arriesgó. tuvo valor. Cualquier cosa que Dios te le mande hacer a ti, tú vas a necesitar arriesgarte y tener valor. Porque tú mejor que yo sabes que las cosas en la asociación ni en la unión de mujeres son fáciles. ¿Verdad que no? hay dificultades. Pero aún en esas dificultades tú tendrás que tomar bien. Pero si en ti hay valor y hay entusiasmo para hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, lo que el Señor Jesús te ha nombrado a hacer, un día el Señor va a decir que esta ha hecho lo que ha podido. Ninguno de nosotros puede hacer las cosas perfeccionadas. No importa quién sea. Porque el Señor no nos manda que nosotros hagamos las cosas perfectas. El Señor nos manda hacer lo que podemos y lo hagamos todo con ese valor, con ese entusiasmo poniendo nuestras ideas y todo lo que sea. Hermano, Dios te ha comprometido a ti a hacer algo y tú has aceptado ese compromiso. No tengas temor a reentrarte. No tengas temor. Tus ideas son importantes para la asociación. Cada una de ellas. Cada una de esas ideas que tú traes para la asociación tienen valor. Porque tú no estás ahí por otra cosa más que porque el Señor ha querido que tú estés ahí. Una cosa más. Esta mujer tenía algo que creo yo que era lo de más valor que ella tenía. Físicamente hablando, tenía un vaso de perfume. muy caro dice la palabra de Dios. Nardo Puro. Eso sirvió para ungir al Señor. Y yo, ¿sabes qué? Esta mujer no tenía ni siquiera idea de lo que iba a ser en ese momento. Esa es la única ocasión en que el Señor fue ungido para su muerte. y por una mujer que había sido tildada como pecador. Una mujer que tenía una reputación no muy buena. En una reunión donde no había sido invitada, allí estuvo ella para romperse alabastro del perfume y ungir al Señor de la cabeza. Sin pensarlo, no sabía que un día después, un tiempito después, el Señor iba a ser crucificado para poder darte salvación a ti y a todos que crean. Dice la palabra del Señor en el versículo 4 y 5 dice entonces, algunos se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Piensa como aquí. Pues podía haberse vendido por más de 300 denarios y haber llevado a los pobres y murmuraban contra ellos. Yo estoy convencido de que una persona que no hace nada en la iglesia, nadie, nadie la va a criticar. Ponte a hacer algo, pum, siempre va a haber alguien que puede hacer las cosas mejor que tú, de la mejor manera, con mejor capacidad, pero se pone a hacer. Esta mujer llegó, rompió el alabastro del perfume, cogió al Señor y inmediatamente surgieron que las críticas y empezaron a, ¿qué es lo que ¿qué es lo que se puede? 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 criticar aún con aquel hermano que Dios te ha puesto como marido. ¿Y qué haces tanto en la iglesia? ¿Verdad que sí? ¿Hola? ¿Estás conmigo? ¿Y qué haces tanto en la iglesia? Díganlo conmigo, señor habla. Barón, díganlo conmigo, señor habla. ¿Y qué haces tanto? Hay una crítica constante, tú te pones a hacer algo y siempre va alguien que va a tener algo que decir. Me encanta esto porque cuando tú hablas por el Señor, cuando tú actúas por el Señor, cuando tú te dispones para orar por el Señor, el Señor pone la cara por ti. Escúchame lo que te digo, el Señor pone la cara por ti. El Señor no temas a las críticas. Esas críticas deben ayudar para superar en tu trabajo. Cuando venga la felicidad a ti, siempre piensa de esta manera. Algo bueno debe estar haciendo para que el diablo se ocupe de esto. Algo bueno debe estar haciendo para que el diablo traiga a la hermana, traiga a la hermana a criticarla. Porque cuando tú haces las cosas malas, el diablo no se preocupa. ¿Te das cuenta de eso? Por eso yo creo que tú siempre debes de encomendar tu labor en los brazos del amante. Es el nuestro Señor. Él te respalda, Él pone su cara por ti. ¿Qué fue lo que el Señor dijo? Déjenla. ¿Por qué la molestan? El Señor cuida de aquellos que Él ha llamado y dice buena obra me ha hecho. Yo estoy seguro y Él dice porque ¿qué cosa? está hecho lo que podía. Está hecho lo que podía. Está hecho por ti. Un día tú vas a estar delante del Señor. Y a Él lo que deseo es que el Señor este día pueda decir de ti. Ven buena sierva ahí fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho y qué más entra en el gozo de tu Señor. Hermano hermana gente esto es lindo yo creo el Señor me estaba hablando a mí a través de este pasaje y me decía a ver no importa lo que tú hagas si tú estás sobrando para el Señor Él te respalda y con un y por último haz lo que puedas hermano haz lo que puedas no menos haz lo que puedas en ningún momento vas a ser menos haz lo que puedas pon tu entusiasmo pon tu corazón en Él no importa lo que sea si es poco o si es mucho no te preocupes de eso ocúpate de glorificar el nombre de Dios en lo que te manda hacer dice la palabra de Dios en el versículo 8 esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura haz lo que puedas de la mejor manera la Biblia está llena de mujeres que hicieron lo que podían se aventuraron a la aventura que Dios le dio porque para ti debe ser una aventura certida Dios representar a esta asociación es una aventura para ti y debe hacerlo honrando ese privilegio Dios te hará esa oportunidad quizás tú nunca aparezcas en las escrituras como esta mujer dice que lo que esta mujer hizo se va a contar y bueno hoy estoy hablando de eso las posteridad van a seguir hablando de eso pero tú estás haciendo historia en la convención ok tú estás haciendo historia en la convención como parte de la asociación o de la unión de mujeres de la convención sea mucho sea poco Dios no se olvida de lo que tú estás haciendo no se olvida jamás y la convención te lo agradece el mal quiero concluir con esto nunca tu trabajo debe de ser por tus esfuerzos propios debe de echar mano de aquel poder que Dios ha puesto y quiero terminar con la historia que escribió en un libro él dice en una ocasión me invitaron a dar una charla en un seminario en 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 el Medividente este seminario se estaban graduando muchos muchos de los estudiantes y él dice cada uno de los que se graduaban pasaban al frente y contaban la historia para graduarse en ese seminario me llamó la atención todos los que se graduaban tenían como punto principal y que no se podían graduar si no lo habían hecho era que tenían que establecer una iglesia con 30 miembros de la iglesia bautizados imagínense este hombre este hermano pasó a dar su su charla su 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 testimonio ramen se llama él ramen cuando pasó y empezó a contar su testimonio dijo estaba yo evangelizando a un grupo de personas en una casa cuando estaba yo evangelizando a estas personas llegó el brujo del pueblo debo decirles que ramen era un hombre que era un peleador él era kickboxing antes de buscarse al pastor él sabía jiu-jitsu y era un experto en artes marciales y era un hombre grande David Platt cuando escribe la historia dice al solo verlo podía decir you don't miss you don't miss me this guy porque vas a salir mal you don't miss me tú no puedes decir una cosa porque el hombre era tenía esa salida y además debe ser fuerte bueno entonces dice en ese momento allá en donde el ramen cuenta su historia y dice que estaba evangelizando esa persona cuando llegó el brujo y el brujo quería buscar pleito con él entonces él dijo voy a salir y le voy a pegar una pedra a este que no le van a dar ganas de volver a buscar la cuestión dice que cuando ramen iba para afuera Dios le habló a él Dios le habló y le dijo ¿sabes qué? este pleito no es tuyo creo que oyó la voz de Dios que le dijo este pleito no es tuya y dice que esa voz era audible para él salió agarró una silla y el hombre el 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 brujo del pueblo estaba enfrente llegó él puso la silla enfrente de él y se sentó y simplemente se le quedó mirando al brujo el hombre que estaba diciendo improperio y de repente sintió que algo le trababa en la garganta y el brujo cayó y el brujo se murió el hombre realmente dice que solamente se estaba mirando la iglesia que él estableció surgió después de ese evento cuando la gente vio lo que había pasado y él no había levantado ni siquiera la mano dice que se quedaron sorprendidos y le hizo Dios que la gente empezó a creer lo que le predicaba hermano cuando tú hermano cuando tú entres en ese trabajo que Dios te está dando y en el trabajo que tú estás que Dios te ha otorgado el privilegio de hacerlo echa mano del poder de Dios echa mano del Espíritu Santo que Dios te ha dado no tengas temor anézcate piensa y da todo lo que tú tienes no menos no menos de tal manera que cuando el Señor te hable cuando el Señor tenga que encontrarse contigo pueda decir de ti esta nosotros no estamos menos de ustedes ustedes son inspiraciones para nosotros los hombres para nosotros los pastores como otros pastores han dicho siempre ustedes no existiría quizás y digo esto recomiendo porque si existiría pero la iglesia de Cristo nuestras iglesias son mujeres las que pueblan no se dice así o blan como se dice con con la iglesia ustedes son mi inspiración y mi anhelo es que Dios siga usando a cada uno de ustedes en ese amor que el Señor les ha dado cualquier cosa que sea pequeña o grande hazla con todo el corazón con toda la fuerza de tu alma para que el Señor pueda decir de tu alma y te dice al Señor sea la gloria Amén